... Claro, como yo decía en la sesión, es el segundo paso en este tema. El primero fue establecer alguna vez el estacionamiento medido que casi en una forma de prueba inicialmente se hizo con la gente que está recorriendo y vendiendo los bonos en la calle por parte del municipio. Era un pedido que había hecho en su oportunidad el Centro Económico, queríamos acelerar un poco la rotación de los vehículos que había en el centro y bueno, en aquel momento se implementó, pero también en aquel momento se discutió si era directamente conveniente hacerlo con un sistema informático en lugar de que sea manual. Y bueno, se optó por el manual aquella vez, pero sabiendo que este paso había que darlo en algún momento, así que reabrimos el tema, la discusión, ahora autorizamos con este dictamen de hoy al Departamento Ejecutivo a llamar a licitación a todas las empresas que estén interesadas en proveer del sistema informático para el nuevo estacionamiento. Y después a partir de ahí habrá que readecuar las ordenanzas que están vigentes, habrá que rever un poco el tema, la zona donde se establece el estacionamiento medido podría ampliarse o no. El horario. El horario, es decir, bueno, ahora viene una serie de discusiones, una vez que las empresas se presenten o presenten sus ofertas, para bueno, plantearlo de nuevo el tema, como decía también el concejal Trabalino, a todos los que tengan algún inconveniente, porque aquella vez establecimos el sistema, puede aparecer en algunos casos con algunos problemas, bueno, que también se acerquen al Consejo con propuestas o con algunos problemas que se han surgido y que en aquel momento quedaron después sin resolver porque la ordenanza se sancionó. Bueno, ahora es el momento de volver a refletir el tema, tratarlo y lograr el mejor sistema que funcione en la ciudad y que sea el más conveniente para todos. Concejal, ese debate sobre si se amplían zonas, se amplían horarios, y llegado el caso que prospere algo de eso, ¿no sería mucho más atractivo para que más empresas se presenten? Porque las empresas van a ganar también con la facturación. Sí, obviamente, en este tipo de sistemas, siempre la empresa que provee del sistema, digamos, cobra después un porcentaje de la facturación. De lo que se cobra, ellos se quedan con un... O sea, el municipio les rinde en realidad, el municipio cobra, recaude, después le devuelve o le aporta un porcentaje de lo que recauda, ¿no? Así que, bueno, habrá que evaluar cuál es la empresa que nos requiere menos de ese porcentaje, cuál es la que nos da el mejor servicio, porque a veces que sea más barato no quiere decir que el sistema sea el mejor. Así que, bueno, después evaluaremos todas esas propuestas y, bueno, trataremos... Obviamente el Ejecutivo nos propondrá cuál cree que es el mejor y también lo volvemos a estudiar en el Consejo. Bien. Y otro de los dictámenes de comisión tiene que ver con la donación de terreno. En este caso, Orsili, bueno, tiene que ver esto con la cuestión de las famosas cabas. Sí, bueno, en este momento lo que estamos haciendo con el dictamen de hoy es aprobar, recepcionar la donación de esos lotes y a la vez destinarlos exclusivamente a la disposición final de residuos sólidos, áridos, y en el futuro a espacios verdes una vez que eso esté relleno. Hoy ese es un problema para la ciudad, más allá de que no haya sido hasta este momento el titular de esos lotes, obviamente es un gran espacio que está con una excavación muy grande que se ha hecho en el lugar. Hay riesgo inclusive para la gente que por no estar debidamente vigilado pueda tener... No está regularizado, digamos. No está regularizada la situación porque obviamente no pertenece al municipio, pero indirectamente también somos responsables de eso. Y hoy lo que hacemos es aceptar esa donación, ponerle un destino para lo cual aceptamos esa donación. Viene a resolver un problema porque hoy, de hecho, el tema de los residuos para todas las comunidades es un inconveniente. Derivar allá todo lo que tiene que ver, para que la gente entienda, estamos hablando de los residuos, sobre todo de la construcción, los bolquetes, las empresas de bolquetes. Derivar allá todo ese tipo de residuo va a desahogar un poco la situación del basural actual. Y además en el futuro, una vez que eso esté completo, también aspiramos a que se parquice y se haga un espacio verde, que también va a ser importante. Supongo, y lo hemos charlado también, la creación de un consorcio tal vez de las empresas que pertenecen a este tipo de negocio de los bolquetes, también va a ser importante porque los va a comprometer en la actuación en este tema, pero también en el compromiso de solucionarlo, ¿no? Y de actuar como corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!